Música ¿Para qué vas a olvidar? Yo he tenido tanto dolor ¿Para qué vas a olvidar? Si solo quiero tu amor Música Música Es el alma que me dice Que me dice que te siga Quiero darte Darte todas, 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 todas Tu perdón Yo no sé de amor Corazón Yo sí sé de amor Si sé de amor Corazón Corazón Música 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 Música